Le damos la bienvenida a quienes inician una estancia en nuestra casa abierta al tiempo y también saludamos con mucho orgullo, por supuesto, a nuestras alumnas y alumnos de la universidad que emprenderán un proceso de movilidad en alguna institución, ya sea en el país o en el extranjero. En primera instancia yo creo que es un motivo para meterme a la universidad, fue intercambio, realmente creo que en la UAMA hay muchas oportunidades de hacerlo, quería conocer los Andes y también dije, bueno, el país que toca está bien, creo que someterse a algo nuevo y perder ese miedo es algo muy importante. Mientras estudiaba los primeros trimestres de la licenciatura, vi que la UAMA ofrecía este programa de movilidad internacional y fue lo que me motivó para echarle más ganas a mis estudios y cuando vi que era España, porque yo siempre desde pequeña quería ir a España, aproveché la oportunidad. También, claro, está América Latina, está Argentina, Chile, Uruguay, tienes un montón de opciones para elegir a dónde quieres ir. Para participar en este proceso yo pude obtener información primero por los canales oficiales de la UAM y también acercándome al personal de mi unidad que se encarga de estos procedimientos y que me apoyaron aportándome toda la información que necesitaba y también me ayudaron a completar los trámites necesarios. Recibiremos alumnos de países hermanos en Sudamérica y en Europa y también de varios estados de la República Mexicana quienes van a hacer una experiencia de movilidad en alguno de nuestros campos. Vengo de la Universidad Autónoma de Baja California y vine a hacer intercambio a la UAM Azcapotzalgo en la licenciatura de diseño de la comunicación gráfica. Vengo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, estudio literatura hispano-mexicana y vine acá a hacer un intercambio en letras hispánicas. Nos llamó la atención que fuera trimestral, entonces también se adaptaba mucho también a nuestra situación. Aquí vi que tienen varias materias como enfocadas hacia la edición de textos. Me llamó la atención porque es lo que yo quisiera dedicarme más que nada una vez egresado. Están por comenzar este periodo de interacción y de diálogo entre diferentes culturas lo que implica el reconocimiento, el respeto y sobre todo cómo valoramos la diversidad. Por ejemplo, quisieran, no sé, ir a un lugar donde no se habla el español tal vez intentar tomar ese idioma antes de poder aplicar porque eso creo que nos daría como una ventaja para poder llegar a esos lugares que aparte es un requerimiento. Conocí a gente muy valiosa, tuve experiencias muy padres culturales conocí a otros chicos de la UAM que estaban haciendo movilidad allá de doctorado y fue padre conocer, estar con otros estudiantes de la misma universidad en un país completamente distinto. El mayor reto que enfrenté en un principio fue el estar lejos de mi familia el estar en un lugar totalmente desconocido para mí hacer nuevos amigos y pues adaptarme prácticamente a otra cultura. Los pasos que seguí primeramente fue tener un buen promedio, es muy importante, de 8 a 5 a 10 metí mi solicitud, necesitas tener pasaporte en caso de que hagas movilidad internacional nacional no es necesario, la institución que te recibe pide un seguro de vida ellos te dan las compañías y bueno posteriormente ya que te aceptan también sacar la visa comprar tus boletos de avión y pues llegar. El mayor reto que tuve fue la cuestión a la hora de sacar la visa en la embajada ecuatoriana porque pues como son trámites tuve que insistir, tuve que ir en más de una ocasión y me la dieron unos días antes de irme. Hacerlo con tiempo, organizarlo mínimo unos 6 meses a un año de antelación, de tener todos los papeles listos. Son parte todas y todos de la gran comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. Les deseo a todas y a todos el mayor de los éxitos, Incális, Cahuicopa, Casa Abierta al Tiempo. ¡Gracias!